¿Qué tal gente? ¿Cómo estamos? Bienvenidos, bienvenidas. Nueva previa del partido de esta noche, 9 de la noche a la española Atlético-Madrid-Benfica. Bueno, Benfica-Atlético de Madrid en el Estadio Dalud. Segunda jornada de la Champions y bueno, lo que leéis en el título no es ninguna broma, no es ningún clickbait, ¿no? Últimamente que está muy de moda acusarme de clickbaiter. No, el Atlético de Madrid está muy preocupado por Robin Lenormand, que hoy, bueno, el día de ayer emitieron un comunicado médico y mejor que no busquéis lo que tiene Lenormand. Hablaremos de ello, ¿vale? También veremos el once, veremos qué convocatoria hay, veremos también qué ha dicho el entrenador de Benfica y empezaremos hablando un poquito sobre los partidos que se jugaron ayer. Ojo, de ganar el Atlético de Madrid, aventajaría unos cuantos, ¿eh? Lo que sí que os pido es que le deis a like, por favor, que os suscribáis, que lo que queráis, como siempre, me lo dejéis en los comentarios y recordaros que os he subido por la mañana, durante esta mañana he subido la rueda de prensa de Gallagher, la excepcional por segunda consecutiva rueda de prensa de Diego Pablo Simeone y que después de este vídeo vendrá una tertulia sobre el partido, así que, oye, disfrutar esta mañanita de previa y una vez que ya se suba todo, pues nos veremos después del partido. Vale, venga, vamos allá, porque tenemos que comenzar con esta clasificación, así está la clasificación de la Champions League, una vez disputada la jornada del martes, ¿vale? Hoy miércoles juegan un montón de equipos, pero ayer martes ya jugó el Dortmund, por ejemplo, el Leverkusen, que ganó al Milan, el City, el Inter, el Arsenal, tal, el Barça también, que ganó 5-0 al Young Boys. Bueno, veis aquí que hay tres equipos destacados con seis puntos, luego una resta de bastantes equipos con cuatro puntos y luego está el Bayern, el Barça, bueno, el Barça sobre todo, ya con dos partidos jugados, el Bayern, ¿no? Es decir, si el Atlético de Madrid ganara en el día de hoy, cosa que espero, deseo y quiero que hagan, se pondría con seis puntos y aventajarían dos puntos a equipos importantes como Manchester City, como Inter de Milán, como el Arsenal. Y si buscamos aquí más abajo, tenemos al PSG, ojo, al PSG con tres puntos y al Milan. O sea, que cuidado, aquí os dejo la clasificación, mirad, nuestros dos rivales también por aquí en los últimos puestos. Y luego el Atlético de Madrid tiene que jugar contra el PSG. O sea, ganar es importantísimo, ¿vale? O sea, ganar es importantísimo para tener ese top 8, ¿no? Mínimo los partidos de casa hay que sacarlos. Sacamos el primero contra el Leipzig. Y, oye, rascar lo que se pueda afuera y es que es importante, importantísimo ganar el partido con el Benfica. Sinceramente, no voy a engañar que el Benfica, pues, viene de una victoria, creo, ¿no? Si mal no veo, sí. 3-0. O sea, perdón, 5-1 contra el Gil Vicente. Luego de ganar 0-3 al Boavista, ganó en el campo de Estrella Roja, que tú dirás, oye, un partido de aquella manera, ¿no? Contra un Estrella Roja, pues, bienvenido a menos, pero hay que ir ahí a Belgrado a ganar. Pues, oye, el Benfica que viene de golear, viene de golear al Gil Vicente en casa y al Atlético, ya sabéis, de empatar a uno con el Madrid. Ha hablado del entrenador del Benfica y ha dicho los fichajes que hizo el Atlético demuestran el potencial de este club. Lo más importante es entender cómo ganan el rival. Dice, tenemos una muy buena plantilla con jugadores que en diferentes posiciones nos pueden dar diferentes soluciones. La única duda que tengo es dónde poner a Di María, si en la derecha o en la izquierda. Y, bueno, el objetivo es ganar todos los partidos. Quiere demostrar que es más fuerte que el Atlético en el campo. Tres cosas fundamentales, ser un equipo, tener la mejor versión de cada uno de nuestros jugadores y la ambición de ganar. Pues, oye, hubo ahí cositas con el anterior entrenador y así está el bueno de Bruno Laje, aquí el entrenador del Benfica. La lista de convocados del Atlético de Madrid, que la daban ayer por la mañana antes de viajar a Portugal, antes de viajar a Lisboa, que se componía de Juan Musso, Jiménez, Gallagher, Rodrigo de Paul, Coque, Griezmann, Sorlot, Correa, Lemar, Lino, Oblak, Llorente, Lenglet, Molina, Riquelme, Julián Álvarez, Bitzel, Javi Galán, Juliano Reinildo. Pero no estaba Robin Lenormand. Ahora veremos por qué. Javi Serrano y Gomis. Se incorporaba en la tarde de entrenamiento, en la tarde de ayer, se incorporaba Jero Espina. Ese central argentino que llegó a este pasado mercado y que juega en el Aleti Bay y se ha incorporado a la disciplina del primer equipo de urgencia. ¿Qué ha pasado con Lenormand? Que sufre un traumatismo cranoencefálico con hematoma subdural. Yo no sé si hay algún médico que me vea, alguien que sepa de estas cosas. Yo, la verdad, creo que he hecho mal en... Bueno, hice mal ayer. Hoy no lo he vuelto a hacer, pero hice mal ayer en buscar en Google y no quedarme quietecito. Porque no lo busquéis. Yo digo que no lo busquéis. Y revisad los comentarios por si acaso algún médico o alguien que sepa de estas cosas nos puede decir si es tan grave como lo están pintando. Porque se supone que, como dice aquí, Lenormand sufre un fuerte golpe en la cabeza en los últimos minutos del derbi. Porque se ha realizado una serie de pruebas y una valoración por parte de los especialistas que han determinado que sufre un traumatismo cranoencefálico con hematoma subdural. Y esto es lo que me preocupa. En el proceso de vuelta a la competición se seguirán las pautas contempladas en el protocolo establecido para ese tipo de traumatismos. Por lo que cuentan por aquí, no llegará obviamente a la Real Sociedad. No estará con la selección española en principio en ese parón de selecciones. Y veremos cuánto tiempo necesita para recuperarse. Pueden ser semanas, aunque que se pierda partidos que están totalmente en un segundo plano, tratarse de un problema serio. Es una dolencia grave que puede tener importantes secuelas. Por lo que obviamente el Atlético de Madrid no correrá ningún riesgo con el futbolista. Ya digo, por favor, si hay algún médico o alguien que sepa del tema, pues que nos cuente. Pero vamos, ya digo, intentad no buscar lo que es esto en Google. Lo digo así porque estoy recordando lo que yo busqué ayer y de verdad preferiría no haberlo visto. Bien, vamos a dejarnos de cosas malas. Hay que informar de todo, tanto lo bueno como lo malo. Y vamos a ir con el once. Con varias dudas. No se han dado pistas hasta ahora. Así que voy a tirar de cosecha propia. Lo que yo pienso y creo que puede ser el once del Atlético de Madrid con Oblak en portería. Sí que es verdad que el otro día en el derbi no mantuvo la puerta a cero, pero hizo alguna gran actuación y la verdad estuvo bastante seguro en la portería. Aquí va a jugar obviamente el único prácticamente de los pocos que tenemos claros que van a ser titular, espero, en Marcos Llorente. Que lo expulsaron el otro día, con lo cual no podrá jugar en San Sebastián el fin de semana. Con lo cual, pues será titular muy seguramente contra el Benfica. Como el de Norman está de baja, pues supongo que Simeone pondrá a Jiménez en la parte derecha. Pondrá a Bitzel en la parte central de la zona defensiva. Y seguirá confiando en el bueno de Reynildo. Seguirá confiando en el bueno de Reynildo para esa parte derecha de la zaga. Veremos a ver qué pasa con Bitzel. La última vez que jugó en Vallecas no dejó muy buenas sensaciones, la verdad. Vamos a ser sinceros. Pero bueno, quiero confiar en Bitzel. Quiero confiar en Bitzel. Por otro lado, yo creo que va a jugar Lino. Creo que va a jugar Samu Lino como carrilero. Y eso es lo que tengo más o menos claro. Aquí no tengo ninguna duda a la vista. Los reportes, sí que es verdad, los primeros reportes y tal, daban como que Coque iba a ser titular obviamente en este partido. Yo intuyo que en la derecha tendrá claro que será Rodrigo de Pol. Porque la verdad, en estos partidos que son los que le motivan, suele hacerlo bastante bien. En la izquierda tengo mis dudas. Y aquí os explico. Muy simple mis dudas. Mis dudas serían entre Gallagher, salió ayer en rueda de prensa, con lo cual eso podría hacernos pensar que puede ser titular. Y bueno, aquí Gallagher o Griezmann. ¿Por qué lo digo? Porque una de las cosas que también se está hablando es que a lo mejor el Cholo le podría dar la titularidad a Correa como premio por sus buenas actuaciones. Algo que también trataremos en la tertulia que viene después de este vídeo. Con lo cual, aquí, en la segundo delantero, podríamos tener a Griezmann o a Correa. ¿Ve a ver? Correa. Aquí. O Griezmann o Correa. Y aquí en la punta parece que, no tiene dudas, será Julián Álvarez el titular. Y Sorlot, en principio, ya digo, esperará. Ahora, su turno desde el banquillo. Con lo cual, las únicas dudas así claras que puedo tener es en esta parte izquierda. Luego todo lo que pueda cambiar, el esquema o tal. Bueno, ya lo veremos mañana, justo antes de que empiece el partido. Así que, nada, mi gente, me despido aquí con esta previa del partido. Y nada, nos volveremos a ver después del partido con todo el post. Espero que con los tres puntos de la letra. Darle un pedazo de like, suscribiros, activar la campanita y lo que queráis en los comentarios. Chao.